El mundo del espectáculo amanece con una triste noticia, pues la queridísima Carmencita Salinas ha partido físicamente a sus 82 años y tras haber sido ingresada al hospital prácticamente casi ya un mes debido a un derrame cerebral que la dejó en estado de coma natural, pierde la vida la actriz. No se puede negar que Carmen Salinas fue una increíble mujer que se logró ganar el corazón de sus compañeros de trabajo y del público entero. Esta noticia también sería confirmada por el productor Juan Osorio y lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter dando el siguiente mensaje. Esta noche será recordada con una gran tristeza, Carmelita Salinas ya está con Dios dejándonos su gran legado. Otros medios que darían a conocer la noticia fue el canal de las estrellas donde anunciarían la partida de una legendaria actriz de cine, teatro y televisión. Sergio Mayer asimismo dejaría unas palabras para la actriz. México pierde una de las actrices contemporáneas más importantes, una leyenda en el cine, teatro y televisión, pero sobre todo una gran mujer y ser humano. Fue un gran honor compartir escenario. Dios guarda y bendiga a la gran Carmen Salinas. Amén. En la cuenta de Instagram de Carmen Salinas dieron un comunicado que decía lo siguiente Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. Además su familia, que fue la encargada de colocar esta información, dicen que estarán dando más detalles sobre los servicios funerarios durante el día. Hay que resaltar de Carmen Salinas que logró estar en el medio del teatro a partir de los años 50-60 y por supuesto que debido a su forma de ser logró ganarse el cariño de muchas personas con sus imitaciones de artistas, aunque bueno, como al principio nada es fácil, ella tuvo dificultades para participar en este medio, pero al ver el talento que ella tenía le dieron un contrato para debutar en junio del año 55. Desde ese momento Carmen Salinas comenzó a participar en muchos de los teatros principales de México. En el 56 contrajo nupcias con Pedro Plasencia, con el que tuvo tres hijos, Pedro, María y Jorge. Luego sería en el año 64 cuando Carmen Salinas debutó en la televisión en una novela conocida como La vecindad, pero esta carrera se detuvo en el año 93 cuando los medios informaron que su hijo Pedro Plasencia tenía una enfermedad. A Carmen Salinas no la vimos solamente trabajar en telenovelas porque en el 69 participó en una película que se llamó La vida inútil de Pito Pérez. Algo magnífico es que ella realizaría más de 110 películas, pero eso no es todo porque en el año 2015 incursionó en la política mexicana al ganar un puesto en la Cámara de Diputados. Además de eso, por su excelente trabajo en la televisión, la actriz logró ganar diversos premios. En momentos como este, no hay palabras, solo esperamos que la familia pueda recibir fuerzas y ser fortalecidos. Sin más que decir, si te gustó el video, déjanos un like, suscríbete al canal, síguenos en Facebook. Esto fue Famous Claus Up, nos vemos.